En estas fiestas de provincialización, diversas actividades, acontecimientos y agasajos se vivió en nuestra tierra. Estuvimos presentes en diversos actos y tenemos un resumen especial de esta agenda de fiestas de provincialización. Acompáñennos a vivir estos momentos. El marco de estos ocho años de provincialización se vivieron intensamente en Santo Domingo. Diferentes eventos y celebraciones se llevaron a cabo en esta agenda de fiestas. La noche del viernes 30 de octubre se vistió de alegría y algarabía con el pregón de fiestas. En este evento la asistencia fue multitudinaria. Pequeños y grandes disfrutaron de los carros alegóricos y diferentes participaciones de las instituciones públicas y privadas. Está muy bonito y estamos con gusto aquí viendo el pregón. Santo Domingo abrió sus puertas a los diferentes exponentes de nuestra música a nivel nacional e internacional. Las diferentes cevicherías y picanterías se dieron cita en el Festival Gastronómico de Mariscos con lo mejor de sus platos típicos. Muy bueno que todas las marisquerías se hayan unido y es bueno para que todas las personas de Santo Domingo vengan aquí a degustar la sazón culinaria de la provincia. A propósito del Día de los Santos Difuntos se organizó la colada morada más grande de la provincia conjuntamente con la elección de la guagua de pan más bonita. La Feria Exposáchira con lo mejor de los emprendimientos y una variedad de expositores, artesanos y productores. Los niños disfrutaron el recorrido de Charlie y la fábrica de chocolates. Sin duda la alegría, el folclor de nuestra tierra y el espíritu hospitalario de los santodomingueños fueron el complemento en estos ocho años de provincialización. ¡Que viva la provincia Santo Domingo de Los Áchilas!